Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos ahora les voy a hablar del nuevo Ferrari 499P Modificata y como dice el título aquí, el ganador del EMAX que puedes comprar bueno, como sabemos la marca automotriz de Maranelo inaugura un nuevo programa para clientes con un vehículo que se va a vender en una serie bastante limitada de ejemplares y no va a estar, y este coche no va a estar homologado para usarse fuera de las pistas de carreras o sea, no estará homologado para la ciudad y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, se comenzó a verlo competir con bastante buena sensación y luego cuando se enfrentó a su gran cita con la historia hizo lo que se esperaba de él, cosechar un nuevo triunfo para Scudri a Ferrari en las 24 horas del EMAX 58 años después, o sea, casi 60 años de su última triunfo sin lugar a dudas el 499P salió de una gran, con una, fue una gran alegría para el cabalino rampante y los tifosi como yo en este año 1023 y bueno, alegría que ahora la marca automotriz de Maranelo quiere compartir con alguno de sus mejores clientes y bueno bueno, en el marco de las últimas Ferrari World Finals celebradas estos días en su circuito, en el circuito italiano de su propiedad, el trazado Mugello Ferrari reveló el nuevo 499P Modificate bueno, se trata en líneas generales de una versión de este campeón pensada para disfrutarse en las pistas de carrera aunque no como un carrera cliente, al uso que, al uso que, porque como sabemos no posee, no posee homologaciones para correr y bueno y es que este exclusivo vehículo que se va a construir y vender en una tirada bastante limitada de ejemplares será el primer producto de su nuevo programa Sport Prototypi Clienti dedicado al igual que el ya conocido F1 Clienti a ofrecer a su más selecta clientela el privilegio de sentir como lo que sienten sus pilotos oficiales y bueno, y está preparado para sudar como Miguel Molina bueno, como sabemos, la automotriz de Maranello, o sea, Ferrari no añade palabras al azar en las denominaciones de sus vehículos así que cuando se dice Modificata ¿qué significa? que quiere dejar claro que introdujeron diversos caminos y no menores bueno, en el caso del modelo 499P este apelativo hace referencia mayormente a las limitaciones técnicas que la FIA impone sobre este hipercoche de carreras que aquí se suprimieron y bueno la primera de estas liberaciones tiene que ver con su unidad de potencia y bueno, sin restricciones de potencia su profulsor biturbo tipo V6 tiene como potencia total 870 caballos por los 699 del modelo original o sea, el 499P y bueno, con la parte eléctrica su mecanismo híbrido sucede otro tanto evolucionando de la potencia de los 268CV a los 272CV y bueno más potencia como una utilización más flexible porque se elimina también el otro límite reglamentario del World Endurance Championship o sea, el WEC como el de la velocidad mínima para la utilización de su motor eléctrico frontal con ello, los Gentleman Driver pueden beneficiarse del extra de motricidad y control que aporta las curvas y secciones más lentas de un circuito y bueno por lo demás, todo este modelo está compartido con su gemelo de competición incluyendo su aerodinámica su sistema ARS de recuperación de energía las frenadas y declaraciones el paquete de batería de 800V con los mismos estándares de la Fórmula 1 el botón push topaz del volante el cual entrega el máximo de la potencia conjunta durante unos segundos para facilitar los adelantamientos y bueno fulgura fulgurantemente rápido pero al mismo tiempo confiable y predictivo en su manejo este modelo promete ser el próximo juguete super lujo definitivo y bueno eso sí al igual que los F1 Clienti la mismísima Ferrari lo va a guardar y cuidar por cualquiera llevándoselo a su trazado favorito de donde no van a poder sacarlo porque no estará homologado para la ciudad y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao